Ahora nos dirigimos a nuestro proyecto y lo que vamos a hacer a continuación es incluir el personaje que hemos descargado. Entonces aquí podemos ver los archivos que nos hemos descargado de mixamo.com en donde podemos encontrar cuatro archivos fbx y un archivo .zip que es el que va a contener las texturas. Lo que haremos es descomprimir este archivo que está en .zip y la carpeta que se llama texturas que está dentro de ese archivo la vamos a jalar hacia la carpeta donde tenemos todos los archivos y va a quedar de esta manera. E incluso aquí bueno voy a tomarla otra vez ahí quedó y debemos tener los siguientes archivos los cuatro archivos de tipo fbx y una carpeta que se llama texturas que fue la que extrajimos de aquí. Bien ahora lo que vamos a hacer acá es pasarnos a la carpeta del proyecto y aquí donde tenemos la carpeta de escenas y materiales vamos a crearnos una nueva carpeta que se llame personaje. Vamos a colocarle jugador player. Abrimos esta carpeta y vamos a tomar todos nuestros archivos que descargamos junto con la carpeta de texturas y vamos a arrastrarlas hacia el contenido de esta carpeta. En este momento la pantalla se pone en un color más oscuro porque está importando todos esos elementos. Esperamos unos segundos más. Y a continuación nos indica que debemos corregir un detalle con las texturas. Entonces vamos a darle clic en el botón de Fix Now. Y listo. En este momento podremos ver cuatro miniaturas. La primera está en pose T. Que se trata del personaje y de ahí cada una de las animaciones respectivas. Lo que vamos a hacer a continuación pues es trabajar con dichas animaciones. Si no se le dan clic a alguna animación y abre el inspector en la parte final de la vista previa de las propiedades de esta animación. Pues podrán encontrar una ejecución del personaje o de la animación en este momento. Bien, vamos a detenerla. Voy a colocar otra distribución de los paneles para tener una mejor visión. Vamos a hacer esto en la parte inferior. Incluso esto se puede mover para que podamos trabajar más adecuadamente. Listo. Vamos a tomar esto y lo pasamos hacia acá. Bien, entonces aquí tenemos ya el contenido del proyecto. Tenemos el inspector. Y aquí tenemos también cada uno de los elementos de la escena. Posiblemente esto lo pasemos para acá. Para que podamos distribuir mejor el espacio. Bien. Ahora vamos a seleccionar todos los elementos que hemos integrado en este momento. Tenemos el personaje y tenemos cada una de las tres animaciones. Entonces vamos a seleccionar todas presionando el primer elemento o mejor dicho dándole clic. Presionamos la tecla Shift y después damos clic en el último elemento. También puedes hacerlo si presionas la tecla Control y vas dando clic encima de cada uno de estos. La intención es tener todos seleccionados, excepto la carpeta de texturas. A continuación nos dirigimos al inspector y por acá nos debe indicar que cuatro modelos o cuatro de estos elementos están seleccionados. Entonces nos vamos a la sección de Rig, aquí. Y en Animation Type vamos a cambiar de genérico a Humanoide. Una vez que hemos realizado ese procedimiento le damos clic en Aplicar. La pantalla se va a oscurecer un poco y en unos cuantos segundos ya habrá realizado el proceso. Si nos dimos cuenta mostró unas cajitas en color cian, quiere decir que el proceso ya se aplicó. Ahora vamos a seleccionar las tres animaciones. Las vamos a identificar porque el primer personaje o el primer elemento aparece en la pose T y esa es la base de las animaciones. Y los demás elementos son propiamente animaciones. Entonces debemos seleccionar estos y este debe quedar así, sin seleccionar. Ahora nos vamos a la sección de animación y vamos a modificar por aquí algunas propiedades. Nos vamos hacia el Rig, debería ser en Rig, teniendo seleccionados los tres elementos. Rig. Y aquí donde nos indica Avatar Definition aparece la opción Crear desde este modelo. Entonces vamos a cambiar esta configuración y le vamos a dar clic en Copiar desde otro modelo. Una vez que hemos realizado ese procedimiento vamos a verificar que ahora nos está pidiendo un elemento que tenga esta forma. En forma de, bueno, tiene las extremidades, el cuerpo y la cabeza. Entonces este avatar lo vamos a obtener del personaje que tiene la pose T. Vamos a darle un clic aquí en este botón para desplegar todos los componentes que tiene dicho personaje y vamos a ubicar ese elemento. Este elemento es este. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a jalar y arrastrar este elemento y lo vamos a colocar aquí dentro donde nos indica Source. Y entonces el elemento que hemos colocado en este momento es el que va a definir el comportamiento de nuestro personaje. Y le damos clic en Aplicar. Ahora, una vez que hemos hecho eso, ya podemos contraer todos los elementos y vamos a empezar a configurar cada una de las animaciones. Esto debe hacerse uno por uno. Entonces, seleccionamos la primera animación y nos vamos a la sección de Animation aquí en la parte del inspector. Entonces recuerden, se selecciona, nos vamos a Animation y después vamos a empezar a configurar esta sección donde aparece el nombre de la animación que esta es idle. Es el estado, digamos, normal de espera y lo van a reconocer porque tiene un triángulo, un triángulo en color cian. Entonces, nos vamos a la parte inferior y por aquí vamos a encontrar una opción que se llama Loop Time. O sea que si la animación va a estar ejecutándose todo el tiempo. Vamos a marcarla. Después tenemos la siguiente opción que se llama Root Transform Rotation. Entonces, la vamos a seleccionar aquí donde dice Bake Into Post. Y en Base Open vamos a cambiar esta opción por Original. Entonces, aquí estas cuatro animaciones están en verde en este momento. Vamos a seleccionar esta y también esta opción. Vamos a ver la vista previa en caso de que así se requiera. Y así es como aparece en este momento. Podemos visualizar acá que si se está moviendo. Entonces, vamos a desplazarnos hasta el final de esta configuración y vamos a darle clic en Aplicar. La pantalla se crece un poco y termina el proceso. Vamos con la segunda animación. Esta vamos a seleccionar también la opción de Loop Time aquí en el ícono de animación de color cian. Listo. Seleccionamos Bake Into Post y seleccionamos aquí Original. Esta ya aparece en rojo pero igual no pasa nada. Y vamos a seleccionar todas ellas. Si aplicamos la animación o mejor dicho la reproducimos, pues se ve de esta forma. Si quitamos el Loop Time, se supondría que debería dar la vuelta completa. Pero creo que no la está dando. Bueno, no hay problema. Eso lo vamos a configurar todavía. Entonces, vamos a aplicar los cambios. Vamos a verificar qué sucede en este momento. Y listo. Parece ser que sí lo está haciendo. Ahora nos vamos a la tercera animación que es la de correr. Vamos aquí a la sección de la animación. Y marcamos la opción Loop Time. Bake Into Post. Y también aquí. Perfecto. Aplicamos los cambios. Y listo. Y listo. Hasta aquí. Llegamos en este video donde hemos configurado las animaciones y al personaje principal. добавantes en este video. C girl.